Mi gente, bienvenidos a su cápsula Aprende Acordeón con Osvaldo Ayala. En esta ocasión especial les presento este acordeón con el que hemos recorrido el mundo entero llevando nuestro mensaje de panameñidad, de nuestra cultura panameña. Un acordeón que con mucho orgullo tiene nuestra bandera, nuestra enseña patria y está totalmente decorado con los colores de nuestra bandera. Para mí es un honor tener este instrumento en el pecho llevando un mensaje al mundo de que somos más que un canal, somos gente abierta a todo el mundo, hermano, para todas las naciones. ¡Que viva Panamá! Y pasamos entonces, utilizando este acordeón, a repetir, porque es muy importante, el tema del ejercicio que se hace con los dedos para adquirir poco a poco esa velocidad que queremos tener. Esto se llama... Las escalas. El acordeón este es un acordeón diatónico. Significa eso, que tiene un sonido... El mismo botón, si cierras el fuelle, tiene un sonido, pero si lo abres, en el mismo botón es otra nota. No es como los acordeones cromáticos que son... En el mismo botón se hace la misma nota. Acá no, acá es diferente. Por eso es un poquito más complicado, pero al final todos pueden aprender. La idea es que todos aprendamos, que no dejemos que se pierda la tradición de utilizar el acordeón para la cumbia panameña. Y hablando de la cumbia, hay una cumbia muy representativa de nuestro folclor y es justamente del lado oeste, de Panamá oeste, de la chorrera. Esta cumbia que fue magistralmente interpretada por el ya fallecido Ñato Califa y la popular Chía, que ellos hacían su cumbia chorrerana. Y entonces, buscando las canciones que tengan un grado de dificultad apropiado para que podamos ir comenzando a ejecutar el acordeón, conversando con un colega muy experimentado en esto, me habla de que sí es cierto, la cumbia chorrerana puede hacerse de manera fácil, no complicada. Eso, haciéndolo con un solo botón. Pero se puede hacer haciéndolo con armonía. Podemos ensayar este tema en este acordeón que es Sol, Do y Fa, acá adentro en el tono de Fa. La cumbia chorrerana es muy bonita y hay muchos ejemplos de canciones que se pueden interpretar comenzando a aprender el instrumento. El clásico Tambor de la Alegría, que es una canción icónica de la música panameña, es también, me parece, más fácil para aprender a tocarla. Y lo podemos hacer entonces con las armonías. Por ahí nos vamos y poco a poco vamos aprendiendo muchas canciones. Me preguntan por canciones clásicas en nuestro repertorio y que con mucho gusto iremos presentándoselas. Por ejemplo, aquí tenemos esta canción que hizo el maestro Carlos Clejor Espino, muy popular, y que dice así. Infinidad de canciones, muy bonitas, muy bonitas. canciones, por ejemplo, del maestro Edi Gutiérrez, que ha hecho espectaculares temas en la música típica panameña. Por ejemplo, esta. E el maestro Edi Gutiérrez con la música. Y es muy bonitas, 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 muy bonitas. Aquí en la escala de la menor Queda preciosa esta canción Y por ahí nos vamos Con infinidad de canciones Poco a poco Aprendiendo acordeón Con Osvaldo Ayala Con Osvaldo Ayala